Les quiero compartir que no me peiné, les quiero compartir que la familia Fresca y Coca-Cola tiene ahorita una promoción muy divertida, donde si destapas un producto con tapa negra, en la parte de atrás vienen los códigos y si los registras te puedes ganar muchos premios, participa, está padrísimo, yo voy a participar, y bueno, les mando un abrazo a todos, tienen hasta el 28 de febrero, ¿ok? Haz el swipe, y pate un cepillo, porfa, bye.